Y tal cual, es una banda icónica de nuestra época. Sí, nosotros. Muy noventosa, ¿no? Tal cual. Muy noventosa. Así que, bueno, sí, cuando nos enteramos que estaban ahí volviendo, dijimos que tenemos que traerlos. Así que sí, hace un mes que se volvieron a juntar. Así que, bueno, el sábado estarán en Ribera Vivo. Bien, ¿sábado a qué hora, María? El comienzo es a las 20 horas, abrimos las puertas. Bueno, es metafórico abrir puertas porque no tiene puertas. Está al aire libre, digamos. Pero, bueno, tenemos a Black Perez musicalizando, DJ local. Está Maiko Vera, también con un set de DJ. Y también está la banda Candy Lamb. Así que, bueno, hay varias bandas locales y DJ. Y aproximadamente a las 22 horas está previsto que toquen los látigos. Mientras vos estás hablando, María, vemos las imágenes, los flyers de los látigos, del resto de los chicos que van a estar el sábado en Ribera. Y te cuento que estuve en la inauguración días atrás del espacio. Ay, qué bueno. La verdad que me sorprendí por la enorme cantidad de gente que participó, que se llegó. La verdad que fue una apertura increíble, ¿no? Una apertura increíble, desbordada. Porque hubo más gente de la prevista. Sí, totalmente. Así que, bueno, hubo un poco ahí de colas, las cajas y las barras. Pero, bueno, fue porque superamos las expectativas. Y sí, la verdad que sí, fue grande la repercusión. Había, me parecen muchas ganas de que vuelva a haber movida de bandas, de recitales, de encontrarnos. Así que, bueno, y además que ahí el espacio, el lado de la costanera, es un brujazo. Y nada, es hermoso. Así que estamos contentos. Bueno, para la gente de la región, fundamentalmente, que tiene ganas de venir el fin de semana a Villa María, pasar un buen rato, a disfrutar del río, a disfrutar de unas ricas cervezas, podés concentrar todo ahí en Rivera. Te cruzás al río, tomás unas ricas cervezas y te quedás hasta la noche a disfrutar de los shows. Sí, tal cual. Desde la tardecita nomás. Creo que los nombré a todos. Bueno, está Candy Lamb, Caribbean Free también, no me quiero olvidar de nadie. Y, bueno, qué más, contarles que hay comida a la llama, elaboramos todos ahí, tenemos barra de tragos, cervezas personales, la idea es que vayan, toman algo rico, tomen algo y disfruten el recital. Bueno, y siempre les cuento que la entrada es libre y es gratuita, pero que los costos de los eventos no. Así que siempre pedimos que todo lo que se vaya a consumir sea ahí mismo de Rivera Vivo. Esto es importante porque ayuda a que podamos seguir trayendo bandas, a seguir generando en estos momentos. Bueno, es como, nos parece súper necesario generar estos espacios. Más un alimento no perecedero, ¿no? Exacto, sí, sí, no me quiero olvidar tampoco. En esta ocasión van las iguanas solidarias. Estamos trabajando con, está siendo un poco rotativo. A veces van las marmeladas poderosas. Este estado están las iguanas solidarias. La idea es que con ese alimento no perecedero lleguemos a diferentes puntos de la ciudad, de gente que está trabajando para que lleguen esos alimentos a destino. Así que sí, eso también es súper importante porque también es a beneficio de estas personas que le necesitan. Bueno, está hecha la invitación. Este día sábado 25 los látigos en Rivera Vivo con entrada libre y gratuita. Consumir en el lugar para que se puedan solventar todos estos eventos. Y también llevar un alimento no perecedero para las instituciones que, bueno, se están encargando de asistir a otras instituciones que, por supuesto, lo necesitan. María, gracias como siempre por charlar con nosotros y toda la suerte para este sábado y para toda la temporada, ¿no? Que va a ser larga. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Es importante la discusión porque esos espacios se sigan generando. Así que muchas gracias por llamar y los esperamos. Todos los fines de semana va a haber espectáculos en Rivera Vivo, ¿no? Sí, es la idea. Por ahora todo lo que es diciembre, noviembre y diciembre, está programado un espectáculo por fin de semana. Así que se sigan enterando. Muy bien. Bueno, allí vamos a estar... La agenda. Exacto. Allí vamos a estar difundiendo cada uno de los eventos. Te mandamos un gran saludo y gracias como siempre. Gracias. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Un beso grande. Adiós. Allí pasaba María Balanza. ¿Tenemos algún temita?